El fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, tendría las horas contadas en esa sede diplomática. Así lo dejó entrever el presidente Lenín Moreno, quien dijo que busca una salida para el ciberactivista sin que su vida corra peligro. La situación del ciberactivista australiano Julian Assange es cada vez más incierta. En las últimas horas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien adelanta una gira por España, respondió de esta manera a una pregunta que le hizo un periodista del país ibérico sobre la estaría del fundador de Wikileaks en la Embajada ecuatoriana en Londres. Presidente, lo que ocurre es que, y permítame que le pinche un poco, pero es una situación que no se puede prolongar eternamente. En algún momento habrá que darle una salida. De hecho sí, pero esa salida se la tiene que hacer conversando. Si nosotros estamos hablando de que el diálogo es el mejor mecanismo de acercamiento y de entendimiento, pues hemos de ser nosotros los primeros en practicarlo. Esa declaración fue interpretada por algunos medios internacionales como si el mandatario hubiese estado de acuerdo con que Assange abandonara la sede diplomática en Londres, ante lo cual el gobierno del país suramericano emitió una nota aclaratoria. La Secretaría Nacional de Comunicación aclara que el presidente de la República, Lenín Moreno, no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, el gobierno anterior, porque es un problema que lo heredamos, el gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que creemos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. En la nota difundida, Ecuador también afirma que la estadía de Julian Assange no se puede prolongar eternamente y que en algún momento hay que buscar una salida. He estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que esta sea. Desde Bélgica y en entrevista para la cadena Rusia Today, el expresidente Rafael Correa también se refirió a la problemática y criticó a Lenín Moreno. Tenga la seguridad que este señor, que es un hipócrita completo, ya tiene acordado con Estados Unidos qué es lo que va a pasar con Assange y tan solo está durando la píldora, diciendo que va a dialogar, etc. Pero temo, temo, y lo he dicho hace muchos meses, que los días de Assange y nuestra embajada están contados. El activista de Internet está refugiado en la embajada ecuatoriana desde agosto de 2012. Estados Unidos lo señala de revelar información confidencial. Aunque la acusación que le hacían las autoridades de Suecia por delitos sexuales ya prescribió, el Reino Unido ha advertido que lo detendrá por violar las condiciones de su libertad condicional.